Miriam Pineda, una de las hijas del exgeneral trujillista que espera ser reconocida, dijo que no quería sacar el cadáver de su padre, pero que para reclamar su apellido y herencia, no le ha dejado más alternativa a ella y sus hermanas. No es extraña porque hay gente que convivieron con nosotros, convivieron conjuntamente con papá y nosotros. Los hijos de ella no salían de la casa de nosotros. Y que ahora salga que no somos hijos de su papá, de su abuelo. Por eso es así que se ha procedido. Los restos fueron exhumados en presencia de familiares, abogados de ambas partes y representantes judiciales. Y los abogados tienen sus consideraciones por la acción. Y 40 años después de la mayoría de edad del menor de los hermanos. O sea que es un recurso extremadamente incierto con el solo hecho de crear publicidad. Es lo cuanto lo que creemos. Pero ellos fueron de una... recachitrantemente. Nunca se hicieron los análisis de pruebas de sangre, de ADN, para comprobar. Este es uno de ellos. La respuesta es negativa. No quiere el cooperar, siendo parte, no quiere el cooperar del mismo. Pero tenemos otros medios de prueba para probarlo, aparte de este examen de ADN. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos, mal cuantificado. Porque como ustedes saben, el señor Pimentel de Chan era prácticamente dueño de San Cristóbal. Y estas personas, realizando determinación de heredero en Santo Domingo, a espaldas de los demás hermanos, se lo adjudicaron todo. Los abogados y algunos familiares aseguraron que la exhumación fue ordenada judicialmente ante la negativa de los que manejan los bienes. En realizarse pruebas que determinen su parentesco los unos con los otros. Corte para Telenoticias, Guido Ciprián.